Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a otro vídeo y hoy nos toca un vídeo bastante informativo ¿Qué se siente comenzar a ser un inmortal? Cosa curiosa chicos, porque como cualquier jugador siempre quiere seguir explorando nuevas cosas dentro del juego Y habían cosas que yo ignoraba totalmente, pues en mi servidor, GrittyPie, este usuario, ya no he jugado varias veces en las dos primeras semanas del juego Ya no he jugado bastantes veces, actualmente dentro de mi servidor, él es el líder del clan de los inmortales Así que este usuario, hace como dos días, nos topamos por ahí otra vez en el mundo abierto y me invita a ser parte de los inmortales O sea, me dice que si yo quiero unirme a ellos, está por aquí, me agrega ahí como amigo, acepta, me dice te quieres unir, sí quiero O sea, lo que hice fue que el clan que teníamos dejé encargado a uno de nuestro grupo de Discord Para que se quedara como el líder, hasta explorar todo esto de los inmortales ¿Por qué? Porque quiero la skin de los inmortales y también tener más acceso a la tienda de empuñaduras Y obviamente traer más contenido diferente para ustedes, especialmente aquellos que son de las sombras ¿Y qué se siente ser un inmortal? O sea, ¿qué sucede? O sea, primero necesitamos la invitación de un líder de un clan de los inmortales No podemos ser líder de ningún clan, tenemos que estar totalmente fuera de un clan para poder pertenecer Y luego, a los inicios, obviamente, está lo que es el tutorial Vemos, se nos muestra el nivel de rango que tienen los inmortales Pueden ver aquí en plata 3 Lo interesante es que la skin, o sea, la skin de inmortales que ustedes han visto La que subimos en el vídeo Se puede conseguir en bronze 3 Aquí está, en bronze 3 se puede conseguir la skin O sea, se puede conseguir esta skin en bronze 3 Pero lo interesante de todo es que cuando ya los inmortales van subiendo de rango Aquí hay unas pequeñas alas que fíjense, solamente la puede utilizar el líder Pero en plata 3 es cuando se desbloquea ya la skin para todos Es la skin ya la definitiva de los inmortales Esta que tiene como el aura y la oriola atrás de la cabeza Es bellísima esta skin O sea, de mis favoritas siempre en el juego Se ve muy bonita, especialmente se ve mejor cuando ya la tienes puesta tú Se ve más dorada Obviamente, primero tenemos que hacer actividades normales Vamos a ponerle aquí Tenemos que hacer actividades diarias Que son metas que tenemos que ir consiguiendo Estas actividades diarias nos van a dar recompensas Nos van a dar estos sellos de dominio Que son contribuciones que vamos haciendo a los inmortales Para ir obviamente ganándonos prestigio dentro de ellos Nos pueden salir también armadura legendaria Y ciertas piezas también Nos da bastante experiencia Esto sí me gusta Nos da bastante experiencia Es algo un poco similar a lo de la sombra Aunque vamos a ir haciendo logros diarios Para ir consiguiendo empuñadura, dinero, experiencia Algo un poco similar pero ya de los inmortales Ahora, lo interesante también a comentar es que Tenemos que pasar estas tres fases Estas tres fases tenemos que pasar antes de llegar a la coronación La coronación es ya cuando te da acceso A todas las recompensas Hasta plata 3 que tienen los inmortales acumulada Incluso, fíjense aquí Estas alas que ustedes ven aquí Son bastante hermosas O sea, estas que están aquí Son bastante bonitas Bastante hermosas O sea, estos te lo dan ya cuando tú termines estas tres fases Pues fíjense que en la primera fase Obviamente es el tutorial Tenemos que entrar por primera vez al salón Luego tenemos que hacer las metas diarias Que son las misiones prácticamente que hacemos diario Lo que hacemos Hacer las misiones Del tablero Entrar a la fisura una vez A veces para conseguir objetos para el inferidicario A veces destrozar alguna armadura O sea, vender armaduras Cosas sencillas así que nos piden diaria Que hacemos diariamente Ahí terminamos la primera fase Luego tenemos que esperar prácticamente casi al día siguiente O a la madrugada Tenemos que hacer las siguientes misiones Que viene siendo seguir conociendo más El salón de los inmortales Obviamente ahí nos enseña incluso la bóveda Que es prácticamente similar a la bóveda El salto de la bóveda que tienen las sombras Entramos a un lugar Vamos matando monstruos Vamos recogiendo la esencia Entran las sombras Y tenemos que matarlo O sea, para matarlo Y quitarle todo el botín que han recopilado Y en las sombras se ve de forma inversa Somos sombras Matamos monstruos Recogemos esencia Llegan los inmortales Si nos matan Nos quitan la mayoría de recompensas La cuestión Es esa lucha Para mantenerse con el mejor botín En toda la semana Entre los inmortales y las sombras Bueno, más o menos tienen la idea Obviamente cuando terminemos Todas las misiones diarias Todas las misiones diarias que hacemos Hacemos las contribuciones diarias Que son con esos sellos de dominio Que le acabo de mencionar Y este sería en el segundo día Ya para mañana Fíjense que me faltarían 14 horas Este sería para mañana Ya me faltaría conocer más Dentro del salón de la bóveda De los inmortales Más cosas Jugar en el campo de batalla Una partida Hacer las misiones diarias Y contribuir con Las recompensas que he recopilado En ese día Y ya aquí podría Ser ungido Como un inmortal Para así acceder A las recompensas De los rangos Que tiene Estos inmortales Que son plata 3 O sea En teoría Me tendrían que dar La skin Para podérmela poner Ya mañana O sea Mañana estaría haciendo otro vídeo Más o menos Probando la skin Y diciéndole más o menos Cómo será esto Entonces Sí Como ya Fui parte de un clan oscuro De las sombras Y ahora soy inmortal O sea Todavía realmente No soy inmortal Muchas cosas todavía Pero Viendo la diferencia De ambos Obviamente Ser un inmortal Es mucho mejor Pero tiene algo O sea Es mucho mejor En cuanto a recompensas Porque incluso A la hora De la De la tienda De la empuñadura Recuerden Tenemos otro apartado Que son solamente Los inmortales Que lo pueden comprar O sea Es este apartado Diario Tenemos que comprar Estos sellos de dominio Para darlo como Como contribución Para subir el prestigio De nuestro personaje Dentro del clan inmortal Y fíjense lo interesante Esta cimera Para el que tiene duda Esta cimera No la podemos comprar Todavía Tenemos que ser Oro 3 O sea El nivel de rango De los inmortales O sea El nivel de rango Dentro del clan inmortal Tengo que ser Oro 3 O si no Jamás Lo voy a poder Ocupar Y comprar esta cimera Esta cimera También se compra Una sola vez al mes Como pasa con esta O sea No es que esto Lo podemos comprar Cada vez que nos dé la gana No lo podemos comprar Cada vez que nos dé la gana Perdón Diariamente Si diariamente Podemos comprar esta Creo que si Diariamente La podemos comprar Porque diariamente Se restauran estos objetos Es lo que he visto Diariamente Pero cuando llegue A oro 3 Se lo puedo confirmar Si comprándola Se la puede comprar Diariamente Porque si se puede Comprar diariamente Quiere decir que En 10 días Puedes tener 10 cimeras legendarias Es una locura Pero creo que no Creo que esto será Una vez por mes Igual como pasa esta Pero ya todas las demás Como pasa con la Primera tienda Con la general Se puede seguro Comprar Armadura Y gema Y las cimeras legendarias Una sola vez al mes Y después todas las demás La cimera normal Y el sello de dominio Se puede comprar diariamente Eso es lo que Pienso que va a pasar Pero bien Como pueden ver Hay muchos beneficios De ser un inmortal Especialmente Con las bonificaciones De inmortal Que te dan Bastante buenas Bonificaciones Bastante buena experiencia Acceso a la tienda A comprar Poder comprar Más cimeras Y más cosas Dentro de la tienda Y sobre todo La skin También te da una skin Porque no sé Por qué en la sombra En la sombra Debería de haber Una skin también A que no sea La mejor skin O la más chula De todo el servidor Pero siento que Sí debería de haber Una skin Debería de haber Una skin Ahora voy a Defender la bóveda Que esto es Lo más frustrante De ser un inmortal Porque como somos Inmortales Hay que Tenemos que ser Lo más El clan Tiene que ser Lo más exigente Posible Para mantener Ese rango Dentro del servidor Entonces Es bastante fuerte Bastante fuerte Esto de los inmortales Muy 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 fuerte Porque Tienen que ser Muy exigentes Miren que bonito Se ven Se ven como ángeles Todos estos tipos Se ven como si fueran Alcángeles En fila Ahí para entrar A defender la bóveda Que me Voy a intentar A ver si puedo entrar Sería chulo Poder entrar Y ver Porque todavía No me ha tocado Entrar Y ver realmente Cómo funciona Todo ahí adentro Aquí en los inmortales Obviamente En las sombras Si me ha tocado Pero bien Esto sería Mi primera Información De cómo es Comenzar Ser un inmortal Dentro de lo que es Este juego Más o menos Creo que ya tienen Una idea De cómo funcionaría Y bueno Sin más Me despido Mi nombre es Jackson Taylor Se me cuidan chicos Adiós ¡Gracias!